En Puebla bailan así, se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento La fiesta cubana empieza con el dedo a la derecha Right together, right chassé Rock, recover, chassé quarter Samba, step, samba, step Mambo forward, back coaster Out, out, in, in Back, lock, back Bump and bump Walk, walk, right mambo Walk, walk, left mambo Pattern to count 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7 and 8 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 1, 2, 3, 4 5 and 6 7 and 8 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 No hay más en Puebla, bailando así, siempre perdiendo en el momento, una vez pido a ti, paseando en la calle, sin saber qué decir, y me puse a bailar, y me pido perdón, solo te pido las palabras, pero mucho mejor, te doy ese plato, vivir con poca cosa, como caza, mariposas, con un mar de colores, yo te quiero pintar, con un mar de colores, yo te quiero pintar. ¡Vamos! Con un mar de colores, yo te quiero pintar, con un mar de colores, yo te quiero pintar. Con un mar de colores, yo te quiero pintar, con un mar de colores, yo te quiero pintar, porque no hay más en Puebla, bailando así, siempre perdiendo en el momento, un mar de colores, yo te quiero pintar. Con el ritmo de la voz, con las palmas del amor, olvidamos el dolor. Con el ritmo de la voz, con las palmas del amor, olvidamos el dolor. Con el ritmo de la voz, con las palmas del amor, olvidamos el dolor. Con el ritmo de la voz, con las palmas del amor, olvidamos el dolor. ¡Suscríbete al canal!